¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les hablo de Rogelio Torres y su Torre León Blanco, como les he dicho. Aquí andamos los Cucillos, señores, con la novedad de que por aquí nos pasó un detallito en la carretera. Hidramiento Irapuato, gente ahora sí que sin ocupación, con ganas de dañar. Yo quiero pensar que el que vaya pasando, al que le pueda tocar, esta vez nos toca a nosotros. A veces hay una piedra sobre el autobús, gracias a Dios todos están bien, el chopper está bien, igualmente la gente que va adelante. Y bueno, todos estamos bien, gracias a Dios. Pero nos tuvimos que parar un poquito para ver realmente qué es lo que había pasado. No posiblemente, puedo repetir gente que no tiene nada que hacer, gente que solo busca el dañar. Hace una piedra bastante grande el autobús. Bueno, ahí está lo que corrió. De antemano, de antemano, decirle a la gente, decirle a las familias, a los fans, la pasión que todos estamos bien.